Socio de Luna Sevilla, asesores patrimoniales, José María, muy buenos días. Eva, muy buenos días. Buenos días a todos. Bueno, estamos pendientes de múltiples referencias, esa geopolítica, esa interactuación entre la primera y la segunda economía del mundo y por eso te hemos retrasado. Pero para arrancar, quería preguntarte, después de esta resaca de bancos centrales, ¿cuál es el momento? ¿Cómo ves la fotografía del mercado? Bueno, después de esa resaca, como bien apuntabas, de comparecencias, de actuaciones de los grandes bancos centrales, yo lo que podríamos decir, desde el punto de vista o terminología musical, es que para unos, aunque la partitura continúa, la música va, por supuesto, a continuar, en este caso con políticas monetarias restrictivas. Lo que sí que está claro es que hay bancos centrales, directores de bancos centrales, directores musicales, que han optado para que, o han optado por un momento que nos gusta la música y además leemos la música, un momento que no sencillamente es un momento de pausa, no un momento de parar o de que acaba la partitura, sencillamente es un momento en el cual, bueno, pues un momento de reflexión, de esperar y ver, un momento de pausa, no un momento de, insisto, de parar. Como bien decía, o en palabras, mejor dicho, de Cristi Lagari, ahora voy al Banco Central Europeo, el camino no ha terminado, con lo cual hay otros bancos centrales, hay otros directores de orquesta que han optado por continuar con las subidas de tipos de interés y la duda es cuándo parará, dónde parará y, sobre todo, cuántas subidas pueden quedar, porque hablaba la señora Dar en el sentido de que habría una subida en julio, por qué no pueda haberla en septiembre y ya lo iremos viendo. Lo que sí que está claro es que el comportamiento de los distintos mercados de capitales es muy diferente, y obedece también precisamente a esas diferencias de matices que están adoptando los grandes bancos centrales. Estamos viendo cómo los mercados de renta variable en líneas generales están comportándose, bueno, pues como algo más ajeno precisamente a la postura que han ido adoptando precisamente las grandes instituciones monetarias. Me he dejado de momento del lado China, y ahora hablaremos un poco de China, ¿no? Pero lo que estamos viendo es que la renta variable, y la gran cuestión es parciera que la renta variable o la inversión en bolsa no le afectara estas condiciones monetarias más restrictivas, porque para nada están siendo expansivas. Existen distintas circunstancias que pueden sostener hoy por hoy este comportamiento. Sobre todo hay quizás tres o cuatro que son las más importantes en la parte de renta variable. Todavía hay mucha liquidez, es uno de los factores. El segundo es que en algún momento determinado no solo pararán, sino que hay la esperanza de que el próximo ejercicio pueda haber bajadas de tipos de interés, puesto que el problema es efectivamente la inflación o la inflación subyacente, pero todo apunta a una moderación, incluso a una moderación algo más fuerte de lo que quizás en estos momentos estén manejando los bancos centrales. Por supuesto, hay un tercer factor, que son los beneficios de las compañías. Hoy por hoy hay empresas que siguen teniendo un buen comportamiento de beneficios empresariales, y de momento los márgenes en las empresas más campeonas, por así decirlo, se siguen en líneas generales manteniendo. Y luego es verdad que hay un ciclo económico que se va deteriorando, pero de momento no es un deterioro, salvo desde el punto de vista técnico, pero lo que es real, sobre todo con los datos de empleo, hoy por hoy es una situación que puede sostener y sostiene tanto este último factor como el resto que he comentado hace un momento, el comportamiento de la renta variable. Luego sí hay otros dos mercados que sí que están siendo mucho más sensibles a las actuaciones y a las palabras de los distintos miembros de los grandes bancos centrales. Por supuesto, el mercado de divisas. Hemos visto, lógicamente, que cuando un banco pausa sus políticas de subida de tipos de interés, esto ha sido el caso del Banco Central de Japón, ha sido el caso de la Reserva Federal Norteamericana, sus divisas lo que hacen es perder algo de terreno frente a otras donde sus bancos centrales continúan con la subida de tipos de interés. Desde ahí que estemos viendo cómo el dólar se deprecia respecto al euro o hemos visto cómo el yen también lo hace respecto a nuestra moneda común. Luego hay otro mercado, que es el caso de la renta fija, que una vez más le estamos viendo en el día de hoy de nuevo, lo podemos observar como esa falta de visibilidad de dónde se sitúa el techo de subidas y cuándo se producirá, ahí sí que se está dejando notar y, de nuevo, estamos viendo repuntes en los tipos tanto del largo plazo como incluso los tipos de más corto plazo, lo hemos visto claramente en el caso de Estados Unidos o las últimas emisiones de deuda pública, en este caso en España. Con lo cual, dos mercados mucho más sensibles, divisas y renta fija, un mercado que se mantiene algo más inmune, que es el caso de la renta vial. Estaba señalando y se te volvió a olvidar, pero no importa porque te lo iba a preguntar. José María, decías, el apartado china, también, que sin lugar a dudas, bueno, no estaba previsto, pero finalmente el Banco Popular ha hecho varios movimientos esta semana, el Banco Popular recortando tanto el tipo de la reposa siete días, también el de los préstamos a corto plazo, en su intento incesante, y parece que va a venir mucho más, para tratar de apuntalar la economía, en un momento en el que además los datos de mayo han vuelto a arrojar mucho escepticismo y mucho temor sobre esa recuperación bastante apagada. Sobre todo más inquietud, sobre todo viendo precisamente los datos macroeconómicos, incluso los datos de empleo, los datos de empleo y datos macroeconómicos que publica China, que siempre hay que cogerlos quizás con cierto escepticismo. Cuando el dibujo que nos marca China, precisamente, no es muy bollante, probablemente sea incluso algo peor de lo que nos están contando. Y de ahí que hay un Banco Central, que a diferencia de los otros, que pausan, no digo paran, pausan, las subidas de tipo de interés, aunque siguen drenando liquidez, basta con ver lo que hace semanalmente en la reserva de la norteamericana, retirando algo de liquidez del sistema, hubo otros subiendo tipos. En el caso del Banco Central de China, su política monetaria es más proexpansiva, tratando de estimular, precisamente, tanto el mercado inmobiliario como el propio consumo, intentando mejorar también esos datos de empleo. Con lo cual, estamos en una situación en China que, curiosamente, las bolsas han tenido un mejor comportamiento, a pesar de esos datos, que, como bien apuntas de mayo, que no han sido especialmente buenos. Precisamente porque la reapertura de la actividad china está siendo mucho más lenta de la que nos podíamos imaginar, y eso, sin duda alguna, influye, y de qué manera, al resto del mundo. Quizás el mercado que hoy por hoy, o el país que hoy por hoy, a pesar de la debilidad, llamémosla así, de China, que sigue manténdose un tono algo más fuerte, es Japón. También tiene que ver bastante esa debilidad del yen frente a otras monedas. Con lo cual, el hecho de que haya pausado la subida del tipo de interés por parte del Banco Central de Japón, vendrá bien, sobre todo en la parte de exportaciones. Volviendo a China, China era un cisne blanco, todavía puede llegar a serlo, pero de momento se ha tornado un poco gris, con lo cual habrá que seguir la evolución de China. No me cabe la menor duda que tiene potencial y capacidad las autoridades económicas, monetarias y, por supuesto, políticas de China para tratar de reconducir la situación. Y si así lo hicieran, pues sin duda alguna sería un espadrazo muy importante, no solo para la zona del sudeste asiático, que evidentemente ese acercamiento y esa posible distensión geopolítica entre Estados Unidos y China, sin duda alguna, podría ayudar. Lo que pasa es que ya estamos siempre o estamos ya acostumbrados a esos acercamientos y a esos enfriamientos entre esas dos grandes potencias que en este momento se están pujando en tantos frentes. La realidad es que China no está evolucionando al nivel que se deseaba, sobre todo por las autoridades chinas, y de ahí que sus políticas monetarias sean más expansivas. En el caso de la inversión, ya llevándolo un poco al terreno de lo práctico, hoy por hoy la inversión en mercados emergentes, de momento nuestro consejo, es seguir infraponderándolo frente a otras zonas del mundo. Lo que sí que es cierto es que lo mantenemos muy en el radar, porque si realmente cogiera impulso, no cabe duda, es ir a un lugar por valoración y por expectativas de crecimiento, junto con políticas monetarias más expansivas, que sin duda alguna sería un viento muy fresco, viento de cola importante que habría que tenerlo en cuenta. María, antes de pedirte y mirar a fondos de inversión recomendados, por abusar un poco de la confianza, estabas hablando, aludiendo a realmente, como se sigue mirando a China, sobre todo por parte de la primera economía del mundo, y lo que hemos visto en las últimas horas es por una parte como Micron Technology, que es una de esas empresas que en ese cruce de sanciones, vetos, es una de las que no se pueden alimentar las grandes compañías chinas con sus componentes, va a invertir en su planta en China, al tiempo que Blinken también viaja a China en una visita que estaba esperando, que estaba esperando el secretario de Estado estadounidense, y Washington ha perseguido esa visita, se va a celebrar este fin de semana. No sé en este momento de grandes tensiones, mientras se dibuja ese nuevo orden internacional, ¿hasta qué punto podemos esperar que se recupere ese impacto en buenas relaciones comerciales, pero sobre todo quería que pusiera sobre la mesa al fin y al cabo cómo es vital esa conversación entre la primera y la segunda economía del mundo por ser quienes son? Yo creo que hoy por hoy las negociaciones, por así llamarlos, o el acercamiento entre Estados Unidos y China van a ir más en el terreno geopolítico. Hay un gran problema, que sobre todo es el tema de Taiwán, y evidentemente eso preocupa, ¿y de qué manera? También, por supuesto, el tema de Corea del Norte, de ahí que, por ejemplo, haya un submarino nuclear que haya viajado precisamente hacia Corea del Sur, ante las continuas maniobras militares que mantiene Corea del Norte. Yo creo que va a estar mucho más en el terreno geopolítico para intentar reducir la tensión geopolítica que no termina de suavizarse. Otra cosa es el terreno económico. Me da la sensación de que la desconfianza hoy por hoy de Estados Unidos hacia China se va a mantener, y también hay que pensar que ese posible relevo, no inminente, de entre China tomando la primera potencia económica, incluso tecnológica, que tardará en llegar, no digo militar, que eso todavía queda mucho más distancia en llegar frente a Estados Unidos, pero esa pugna, o esa lucha, Estados Unidos evidentemente no va a relajar las tensiones económicas y van a seguir imponiendo sanciones, en este caso, a muchas compañeras tecnológicas chinas. De ahí, si uno se fija, el comportamiento que está teniendo ahora mismo en bolsa el sector tecnológico de China y el sector tecnológico norteamericano, muy diferente. El sector tecnológico norteamericano sigue con un cohete y, en el caso del tecnológico chino, pues está en otras latitudes. Con lo cual, me da que sí, es bueno que haya ese acercamiento, insisto, para destensionar la geopolítica. Desgraciadamente, estamos, en el caso de Europa, padeciendo un conflicto bélico. Ojalá acabara. Y yo creo que también puede salir incluso de nuevo a la palestra, precisamente, la posibilidad de que China intente presionar de alguna manera a Rusia o incluso a Ucrania para intentar relajar esa tensión, aunque a China, bien es cierto, que tampoco le tiene prisas, sobre todo cuando consigue gas y petróleo de Rusia, a un precio bastante menor, no diría ridículo, pero bastante menor frente a lo que conseguimos en Europa en otras partes del mundo. Con lo cual, yo creo que más por el tema geopolítico, por el tema económico, hoy por hoy las acciones van a continuar. Si no se incrementa. Ahora sí, mirando a esas opciones que buscan los inversores, fondos, recomendados para invertir en esta situación, José María. Bueno, nosotros continuamos con la misma estrategia y es sobreponderar la liquidez a través de fondos monetarios, fondos de deuda corporativa de muy, muy corto plazo, más competitivos en comisiones o algunos determinados fondos de retorno absoluto. Es decir, la parte defensiva de la cartera hay que cuidarla mucho. Con la defensa se ganan campeonatos y lo que pretendemos, no ganar un día o una semana con la estrategia, sino ganar lo que es una buena rentabilidad para este ejercicio. Fondos ya he ido citando muchos a lo largo de la semana, pero bueno, un par de ellos por dar nombres, uno más, que le he traído aquí en algunas ocasiones, de una gestora española como es Dunas, a través de Dunas Valor Prudente, sigue haciendo sus números. Está cumpliendo el guión, es un producto que teniéndolo en cartera no te provoca ruido, no te genera una preocupación, encima te da una rentabilidad que está hoy por hoy por encima del 1,7%, con lo cual, la rentabilidad esperada de aquí a final de año está muy en línea de lo que uno podría esperar. En segundo lugar, un producto de una gestora internacional como puede ser Ostrium SRI, de SRI sobre todo por criterio de sostenibilidad, Credit Ultra Short Plus, otro producto de deuda de corto plazo, corporativa, que también puede aportar valor sobre todo para la parte de la defensa. Seguimos infraponderando la renta fija. Es verdad que la rentabilidad que ofrece la deuda corporativa y en algunos casos, por supuesto, también la deuda pública, pues bueno, empieza a ser atractivo. Por eso no digo anularla, no digo eliminarla, pero es verdad que mientras sigamos con esa partitura que decía al principio, con esa música que aún nos paran, pausan, pero no paran y otros continúan diciendo que todavía no se ha llegado o hay camino por recorrer, está claro que hoy por hoy sobreponderar la renta fija privada, pues sin duda no es la mejor, no es el mejor consejo y más y menos viendo como de nuevo las curvas de tipo de interés, como también decía al principio, siguen tensionándose. ¿Algún nombre? Bueno, pues a mí me gusta mucho la gestión que hace Bayan Hall en España, con su Bayan Hall Bond, el equipo de Rafa Valera, la verdad que lo está haciendo muy bien y sinceramente es uno de los productos en los cuales sigo confiando y de gestoras internacionales por poner algún nombre propio la casa Invesco, con Invesco Eurocorporate Bond. Y ya en la parte de renta variable y por concluir, posiciones neutrales, sobre todo más claramente en perfiles llamémosle más agresivos, ¿no? Posiciones neutrales, no digo sobreponderar la renta variable, pero es una posición neutral, es decir, en el caso de un inversor dinámico, pues estaríamos hablando de un 70-75% en la posición de bolsa, en alguien más agresivo pues porcentajes en torno al 90% de renta variable. En el resto, neutralidad, ligeramente infraponderados para perfiles algo más conservadores. Y seguir centrados sobre todo en la parte norteamericana, también por supuesto en la bolsa europea, en Estados Unidos sobre todo seguir con el sesgo más growth frente al value, seguir sobre todo en calidad y emergentes como también desde hace un momento no darle demasiado, de momento, sin el radar pero no demasiado peso. Japón nos gusta y una idea puede ser un producto de la casa Janus Henderson, que es el Janus Henderson Sustainable Global Equity, donde la primera posición de la cartera es Estados Unidos, la segunda ya es Japón y luego vendrían un ramillete de empresas europeas. Es un producto interesante de renta variable internacional con un cierto sesgo growth y además con criterios de sostenibilidad. Habrían obviamente muchos más nombres propios, pero por citar unos pocos y tampoco por hacer esto un monólogo. Pues muchísimas gracias por estas oportunidades puestas sobre la mesa. José María Luna, socio de Luna Sevilla Asesores Patrimoniales, ha sido un verdadero placer. Gracias, feliz jornada, feliz negocio. Feliz negocio, buena jornada y buen fin de semana a todos. Un fin de semana. Nosotros hacemos una pequeña pausa